Absolutamente indignada, absolutamente indignada. Contenta por las medidas, pero no puedo creer el carancheo político de una parte de la sociedad que no entiende que se la está protegiendo. Vivo en Quilmes, en Quilmes está colapsado, igual que Cava está colapsada. Mis colegas en todas las áreas, como yo, no damos más. Estamos súper angustiados, se nos escapa la gente entre las manos. Estebichos deja muy pocas herramientas para el tratamiento. Dejamos todo, pero así todos se van. Familias desechas. Estamos llegando al colapso en casi todas las localidades en el AMBA. Los casos se multiplican. Ya no alcanza con lo que atendemos en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Normalmente todos nuestros teléfonos están sonando porque ya no llaman. Llaman a los lugares y no tienen quien los atienda, porque están atendiendo las urgencias, porque están todos colapsados. Estamos todos saturados. Y hay quien sale a cacerolear porque no va a poder tomar una cerveza a la noche, porque no puede salir después de las 20. Hace un año que no me interesa otra cosa más que tener un minuto de relajo. Sin embargo, no me relajo por cuidar de todos y no discriminaría a quién. No puedo creerlo. Los que están caceroleando hoy no tienen camas en cava. No les queda claro qué es lo que necesitan. De verdad, necesitan ver los muertos opilarse. Politizar sobre la muerte es lo más bajo que puede caer un ser humano. Y ya lo han hecho. Ya lo han hecho en la dictadura y lo vuelven a hacer ahora. Lo vuelven a hacer ahora, pero por una pandemia. La pandemia no elige, no tiene ideología, muchachos. Los va a agarrar a los zurnos y a los de derecha. Así que déjense de joder.